Avanzamos ahora para recibir la presencia de otra representante del Liceo Anfitrión con 14 años de edad, Chia Guerrero Lugo. Con este tema, el Genaro Prieto apure en un viaje. Ya estamos listos, ya el conjunto de plantas está preparado. Ahora sí, vamos a disfrutar de la interpretación de Chia Guerrero Lugo de Apure en un viaje de Genaro Prieto del Liceo Anfitrión, Unidad Educativa Nacional Ricaurte. ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!